Tu no valias la pena Que yo me tirara el vicio Tu amor falso y traicionero Se encuentra en cualquier camino El licor y el cigarrillo No eran recursos para olvidarte Tu me empezaste a ignorar Y yo empecé a olvidarte Sí, con Nora Elena, Cano, Vélez y Daisy Restrepo En los bares y cantinas A los que yo frecuentaba Cuando ya me emborrachaba Mucho por ti yo lloraba Ay, qué estupidez tan grande Tú con otro amor fornicabas Ahora yo no te aborrezco Y tampoco te maldigo Y le doy gracias a Dios Por quitarte de mi camino El licor y el cigarrillo No eran recursos para olvidarte Tú me empezaste a ignorar Y yo empecé a olvidarte Tú me empezaste a ignorar Y yo empecé a olvidarte Y yo empecé a olvidarte Tú me empezaste a ignorar